Pásenle, pásenle, vengan a probar suerte a la mejor ruletinha del mundiño Todo el mundo, pásenle, tan solo vale 10 dólares Tírenle, tírenle No tengo que lier... ¡Catanuncia! ¿Qué es eso? Bienvenida a mi nuevo emprendimiento, Catanuncia Estoy con la ruleta de la suerte ¡Wow! ¡Se me vi! Pero, 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 ¿qué se gana? ¿Qué es esto? ¿Acaso se gana un premio sin tocar el color rojo? ¿O qué, qué, cómo va? Catanuncia, te voy a explicar cómo va mi ruleta Es un nuevo emprendimiento que yo estoy sacando para salir adelante El cual beneficia muchísimo al jugador y también al dueño Te voy a explicar, Catanuncia ¿Has visto que cada, que la ruleta tiene muchos colores? Sí, tiene rosa, morada, amarillo, naranja, verde, azul, tiene dos Exacto, Catanuncia Y como puedes ver, cada cofre tiene un color diferente debajo también Eso quiere decir que según lo que tú llegues y saques Es el premio que has ganado, ¿ok? ¡Ah, comprendo! Ok, Catanuncia, entonces mira La cosa es la siguiente Por 10 dólares te dejo disparar una flechita... ¿Qué? No, 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 no No es muy caro No, no Catanuncia, te lo juro que hay premios... ¡Se lo compro! Pero te lo juro que hay premios buenísimos, Catanuncia Solo inténtalo una vez 10 dólares Mira, Goncho, solo tengo 5 Bueno, está bien Ahí está Por 5 dólares te dejo disparar el primer tirito Dale, Catanuncia, agárrame de aquí Eso Aquí también están las flechas ¡No, espera! Ahí no es No hagas trampa, tiene que ser acá en lo blanco Ahora, listo, perfecto Ahora sí Dale, dispara, Catanuncia ¡Muy buena suerte! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ah, mi pierna! ¡Mi pierna! ¡Me disparas en una pierna! Catanuncia, presta atención ¿No vas a pedir otro 10 dólares, no? No, 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 te voy a pedir otro 10 dólares Dale, pero me debes un dólar por la flecha ¡Dispara! ¡No! A ver, ¿a qué color le doy? ¡A la buena! ¡A los dos! ¡Y a los tres! ¿Eso es color amarillo? ¡Ah, sí es amarillo! Ok ¡Color amarillo! Y desgraciadamente, Catanuncia, el color amarillo no tiene... ¡Ah, no! ¡Sí tiene premio! ¿Cómo que no? A ver, a ver, ¿qué te tocó? A ver, voy a abrir este hermoso libreto y pone ¡Te ganaste un dólar! Bueno, toma Recupere el dólar, te la flecha y ahora te lo devuelvo Tom Ok Perfecto, pues Un gusto haberte ayudado Si quieres disparar más, igual hay hasta un barco de premio ¡Ah, pero! Es que no tengo más dinero A ver, te puedo pagar con pan Bueno, está bien, te recibo el pan Dale otro tiro, te dejo ¡Vale, vale, vale, vale! ¡A la una! ¡A las dos! 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 A ver, a ver, a ver, que te tocó con el azul, está acá El azul es este de aquí A ver, a ver, a ver ¡Me compré! ¡Ganaste un abrazo por dos! O sea, no solo uno, sino dos Ok, dos abrazos ¡Ay, abracito y abracito! ¡Listo, Catanuncia! ¡Qué mal que nadie se pueda ganar el barco ni el carro de lujo que hay! ¡Ay, el barco! Sí, hay un Ferrari, Catanuncia Pero, ya, de momento solo gané dos veces y fueron cosas muy básicas No, yo sé que tú tienes ahorros, ve por los ahorros de tu casa y cómprame dos tiros más Puedes ganarte hasta un Ferrari ¡Pero hay unas bananas! Bueno, estas bananas valen como cinco dólares, las puedo vender ¡Dámelas! ¡Dale, tomo! ¡Listo, Catanuncia! ¡Dale, te dejo disparar una más! ¡Me voy a llevar a este barco! ¡Te he puesto lo que sea! ¡Me voy a llevar a este barco! ¡Te he puesto lo que sea que no le puedes dar al naranja! ¡No, no le voy a dar a la naranja! Bueno, pues entonces no le diste a la naranja, ahí está el Ferrari ¡Le diste a la naranja, Catanuncia! ¡Pero dime qué es el Ferrari, si no voy a decir que es una estafa y luego cuando llegué a casa a mi mamá se va a enojar porque no me ganó un barco! ¡Revisa tu premio, Catanuncia! ¡Ganaste! ¡Dos dólares! ¡Catanuncia, toma! ¡Uno, dos, dos! ¡Pero se acabas de ganar dos dólares! ¡Eso acabas de ganar dinero! ¡Pero te di como unas gananas valoradas en cinco! ¡Unas ganas valoradas en cinco! ¡Eso, gané! ¡No! Está bien, igual puedes seguir intentando. ¿Qué tienes para darme más? Bueno, a ver, tengo... ¡La compra! Ok, la compra entera, perfecto, ahí está. ¡Listo! Ahora sí, ve por ese Ferrari, Catanuncia que está en el morado. ¡Uy, no, no, voy a conseguirlo! ¡El morado, el morado! ¡Uy, lo pasé de largo! ¡Listo! Ahora sí, Catanuncia, abre tu premio. ¡Confío en ti! Y ahora eres dueña de un reluciente y jugoso auto cero kilómetros. ¿Qué ganaste? Un beso. ¿Qué? Un socio test. Bueno, igual esta compra vale como 30 dólares. Es una buena inversión. ¡Ganaste un besito! ¡Eso! ¡Te ganaste un gran beso! ¡A todo el mundo de aquí su like porque Catanuncia ha sacado el premio mayor! Digo, siga viendo un Ferrari. No, no, que siga viendo un Ferrari. ¡Listo! Aún te queda el verde, Catanuncia. Pancho, yo confío en ti si tengo solo los dos dólares. Ok. ¿Qué gané? Dale, perfecto. Voy a tirar con eso. Ok. Pero antes de que tires, Catanuncia, que todo el mundo de aquí un like para que Catanuncia tenga suerte y se gane su Ferrari. Les voy a dar cinco segundos. Cinco segundos para dejar un like en uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora sí, Catanuncia. Vamos, todo el mundo confía en ti. Dale. Dale, Catanuncia. El verde. Te falta el verde. ¡Vamos! ¡Ferrari, eres mío! Sí, ganó un Ferrari último modelo. Cero kilómetro. Un abrazo. ¿Otro abrazo ganaste? Chample. Bueno. Ahí te abrazo. Un abracito. Pero, ¿dónde está el barco y el Ferrari si ya se quedó? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí está, Catanuncia. No lo ves. El Ferrari está reluciente y lo ganaste. ¿Dónde está el Ferrari, Juan? ¿De qué? ¿Con cuál Ferrari? ¿De qué me estás hablando? Tú dijiste que había de preso un Ferrari, Juan. No, yo no dije nada. ¡Ven, se me la compró, Juan! ¡Mi mamá me va a matar, Juan! No puedo quitar. Ayúdame a quitar, por favor, la ruleta, ¿sí? Ah, con mucho gusto, sin problema, ¿eh? Ah, dale. Muchas gracias. Ahora sí, ya me ayudaste a quitar la evidencia de mi atraco. Perfecto. Ahora solo tengo que llegar, ir a mi casa, esconder el dinero y esconder todo lo que... ¿Qué pasa, Catanuncia? Regresa. ¿Qué compró? ¡La compra! ¿Cuál compra? ¡La compra que te di para que me digas un Ferrari! ¡Ah, esa compra! ¡Claro, Catanuncia! Yo te la devuelvo. Solo dame un momento. Y gracias por el abrazo y el beso. La verdad que probablemente no me cobra por esas cosas, pero... ¿Me prestas un hacha, por favor? Ay, creo que sí. A ver. Y si es de diamante, mucho mejor. O sea, no es por nada. Creo que es difícil conseguir hachas de diamante. Sí, a ver, eso, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. A ver. Ah, y un pico también, si puedes prestármelo. ¡Ah, claro! No, no hay problema, ¿verdad? Que te lo daría encantado, pero no te voy a encantar bien. No pasa nada, Catanuncia, no pasa nada. Damos esto, esto también. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y como te digo, Catanuncia... ¡Y hace un buen día! Sí, hace un buen día, ¿no? Como muy soleado, como muy feliz. Está siendo un increíble día, ¿no, Cata? Sí, yo te ayudo a arreglar esto, no te preocupes. Dale, Catanuncia, eso. Ayúdame a quitar todo. Ah, ah, por cierto, también puedes poner unas piedritas acá como para que no quede evidencia que hice algo por aquí. ¡Ah, claro! Dale, dale, Catanuncia, eso. Piedrita, piedrita, piedrita. Ayúdame a quitar todo. Si puedes volar, vuela. Eso, perfecto, Catanuncia. Ayúdame a quitar todo. Tiquiti, tiquiti. Ahí está, esta piedrita por acá. ¡Ay! Ay, no te preocupes, Catanuncia, tranquila. ¡Y listo! ¡Listo! Ahora sí, Catanuncia, muchas gracias por ayudarme. ¡Me voy, cuídate! ¡Y la compra, Hancho! ¡Hancho! ¡El Ferrari! ¡Hancho! ¡Chicos! ¡Hasta acá el video de hoy! Todo el mundo recuerda dejar un like si quieres más videos de ruleta. También recordarles que Catanuncia tiene un canal. Y todo el mundo quiero que se suscriba antes de que me pegue una flecha. ¡Y la compra, Nari! ¡Catanuncia está a punto! ¡Catanuncia está a punto de llegar al medio de suscriptores aquí y todo el mundo suscríbase! ¡Nos vemos! ¡Aquídate de qué se compre un like! ¡Hasta luego! ¡Catanuncia está a punto de llegar!